Hoy vamos a resolver un problema del tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Nos piden calcular x si se cumple esta condición. ¿Cómo resolver este problema? Para ello debemos recordar la siguiente propiedad. Si tenemos seno de un ángulo tal como alfa igual al coseno de otro ángulo tal como teta, entonces se cumple lo siguiente. La suma de alfa y teta es igual a 90 grados. Ahora observemos la condición del problema. Nos dicen que seno de x menos y es igual al coseno de 2x más y. Entonces según esta propiedad se cumple lo siguiente. La suma de x menos y y 2x más y es igual a 90 grados. Entonces colocamos aquí x menos y más 2x más y es igual a 90 grados. Ahora le decimos adiós a este menos y y a este y y nos va a quedar x más 2x es igual a 90 grados. Ahora operamos y vamos a tener 3x es igual a 90 grados. Ahora despejamos x y decimos que x es igual a 90 grados entre 3. Por lo tanto el valor de x es igual a 30 grados y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.